¿A quién andas mensajeando hijo? Mi amigo, papá Dios I am the only ok Pues quiero que me las bloquees ahora mismo No, no Bloquealas y no, terminamos Pero por qué eres tan gay Este mongol no hace caso Aunque te vaya de la goma Mongol es que tú nada más vas a estar pinches mensajeando con ese men ¿Qué? ¿Vas a jugar o no? Este me Ni siquiera me pinches Hace caso a una mini pinche pregunta Que le estoy pinches haciendo Ah, mejor me voy Mongola, hazme caso, coño ¿Qué quieres? Te estoy pinches Este, hablando, hijo Yo estoy encuerado ¿Quieres que te mande fotitos hot? No Ahí está tu hermano, el gaycito Que juega Free Fire Sí Dile que me chupa tres pingos, loco Este me Ni me hizo caso Que gay eres tú, Panchito Dale, Mongolito Vamos a chupar los cabecitos Oye No mames tanto, Whatsappito Te digo, hijo Quiero que me las bloquees ahora mismo ¿Cómo qué? Que me las bloquees ahora mismo ¿Cómo qué? Si no eres mi papá nadie Pero soy tu chiquita Ah, eso voy a hacer Pero no Entonces no me tomas en cuenta, perro Tampoco me tomas en cuenta Y yo no te digo nada ¿Cómo no, gay? Nah Sí Ya le dije a todas las chamacas Que me buscan Que ya tengo novia X de ¿Wataboy? Esa eres tú, chiquita Mongol Metiste gol Pero 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 ¿Wataboy? Mongol Esa era tú Yo también Yo también dije lo mismo ¿Neta? Neta Ah, te quiero, chiquita No Returbio Espérame, espérame Ahorita veo quién me comentó Aquí está Andes, sí, pinches gays Pero eso no es puro coto No sé, yo te he metido en un lío re grande Que toma Que matía No estamos diciendo cualquier weá Yo soy Vegeta Otros son Bulma Que weá Estamos aquí No callo, weá Ayuda Entonces eres re gay No sé Ellos me buscan Yo no callo X de X de Tú me buscaste a mí, gay Tú me buscaste a mí, gay No, pendejo Yo no te busqué Cómo no, gay En chichis no Eso no es cierto, gay Tú me buscaste Malparido Hijo, tú fuiste el primero Que me dijiste, chiquita X de X de X de Lo mío Que Eh, mío El día Buena Malparido, gonorrea Gracias, hijo X de X de X de Hijo, puta gonorrea, gonorrea, gonorrea Ojo, ojo Vaya mierda De gol Calle Cállese Yo voy Tuya Chiquita X de X de Ala, me pegué con el palo El otro también X de Ya, güey, ¿no? El otro también Daleo, güey, neta Daleo, güey, neta Los dos nos pegamos en el palo Oh, tío Alala, que lo comiste Mongol, déjame un pinche turbo Te lo estás tragando Entonces, como si fueran mi pinga Es que te encanta, bebé, lo sé Neta, güey Ya párale ¿Por qué, hijo? Neta, pendejo Me estás empujando Todo el rato, malparío ¿Yo? ¡Corte, malparío! ¿Qué? Yo ni siquiera andaba viendo La de esto Andaba buscando mi celular Porque alguien me está comentando Dale, dájala Hijo de secuela Uy, no Me alcancé Lo siento, pero No tengo nada Vamos, voy a ver ¿Qué me escribió este mongólico? Yo también Voy a ver ¿Qué me escribió este mongólico? A ver ¿Qué me escribió la duda? A ver Aquí te dice Alguien traía con confianza Este mongolito traía con confianza Pero se lo han cagado dos veces Oh, este gay Fue el que me pinches Quitó el fénix, ¿verdad? No, 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 no 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 No, no Pero, bata Otra de normal Que prefieres Hola, huevones ¿Qué anda, pinche, Tomaso? Tú, Leandro Sí, tráeme mi fénix a la goma Por lo mismo que me distes Bueno, no Te doy 500 y ya Bueno, no Ya no me des nada a la goma No, mejor sí dámelo a la goma Porque fue el primer fénix Que me gané Aquí sí Bueno Aquí sí Hola Enamorado feliz a tu lado What if you are I know I know I know I know I know Hostia What if you are I know I know I know Enamorado No mames Yo no sé cuántos días Sin hacer directo Aquí sí Mi fama Me extraña ¿Quién? Mi fama ¿Tú quién? Mi fama ¿Tu fama? Sí Ya te entendí Tu cama ¿Cuántos días? Bueno, igual Aquí sí Ya me extraña la cama de ella Aquí sí Que nunca la tendrás Y ese Eso es re complicado Cuidado, mongolico Sácalo, mongolico Mongolico No Quita, mongolico Bueno, bueno, bueno Me lo ayo, me lo ayo Quita, mongolico Dale, duro, dale, duro Dale, duro No me jodas Me fui choco Qué mongolico Ay, mongolico No, mongolico No, mongolico Me la moviste Lo siento, bebé Pendejo Que lo escucha el Tomás No me jodas Ya cuatro goles Leandro Leandro, tú me pinches Quitaste un fene gay No, xd ¿Ah? xd El gay dice ¿De qué fene gana? Yo, 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 yo me hice un clipeazo Bien que culinamente recomiendo tu clipeazo ¿De dónde? Está en mi canal Un clipeazo de pinch O sea O sea Mongolico Para esta mierda No, no sirvimos Sirvimos para el competitivo Nosotros Sí Qué mongolico Para esta mierda No sirvo Sirvo Para jugar Al aire libre Malparido Esta pelota Está como el hoyo Está desinflado Está defectuoso Cállate, gay Ay, gonorrea Gonorrea Me cagamos Perfecto Estamos re nazi Ay, dios mío Pero que me escribieron No, 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 sí Criqui taca 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 No me lo topo Pues... Ya que explota Pero ya llego la verga Caete mongolito Caete mongolito ¿Están viendo? Buena los cabros Nadie te conoce por el parido Este men Se la saco y la puse en la mesa y quise Buena los cabros Uh, que golazo No te conoces No te conoces Ni yo te conozco, Kennedy El pario El pario, mamá nieve Dale, dale, dale Es tuya Eso Mongolito Que mongolito Toma la puto Que mongol Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahhhh Ahí ya no era What the fuck? Mongolito Mongolito No crees, chiquita No digas así Que se pone celoso No importa tres pingos, bro Tu fuiste mío primero, xd Ehhh Jajajajajajajajajaja No digas esas polpadas Ay, chiquita No digas esas polpadas Ahhhhhhh No digas esas polpadas yo no existo entonces bueno si decidido en reclama lele pero yo no me meto me acabas de volver a romper mi corazón me voy a pinches de primera otra vez por una pinche semana adiós le este perro no me mando yo hijo como la pudo que ola sube que ola su nombre pues no fue con las dos de abuelas me fuimos corre le pendejo corre corre todo la pudo no muy muy fuerte cuidado que mongolito hostia no lo vi dale dale muy bueno que mongolito tira mongolo no casi intenté perfeccionar la mongolito tira mongolito sacala 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 bueno 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 dale mongolito dale mongolito híjole se cuela era mas arriba corre 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 ¡Toma la puto! ¡Dale! ¡Hostia! ¡Se complica! ¡Toma la puto! ¿Este que me empuja? ¿En serio? ¿Neta me lo jurás? ¿Neta de qué? ¡No, me chame! ¡Tú ya, mongolito! Es que soy dentro, papá. ¡No me jodas! ¿Será o no rea la pelota? ¡Pum! ¡Ay, ¿Será o no rea? ¿Pero qué será, pelota de mierda? ¿Y será? ¡Tú, tú, tú! ¡Anda, anda, anda! ¡Buena, buena! ¡No, mongolito! ¡Qué cosa! ¡Qué bueno que esa mierda, en serio! ¡Pedale! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡No manches! ¡Va re duro esa cosa! ¡Mongolito! ¡Mongolito, hay que sacarla! ¡Mongolito, mongolito, mongolito! ¡Hay que sacarla, mongolito! ¡Mongolito, mongolito, mongolito, sácala, mongolito! ¡Todo depende de ti! ¡Bueno, bueno! ¡Gay, no me empujes, coño! ¡Estoy en los aires ahora mismo todo por tu culpa! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso, mal parido! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Dale ahí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Gay no me lo... ¡Uuuh! ¡Cuey! ¡Cuey! ¡Vete, vete! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Case! ¡Uf! ¡Mía, mía! ¡Hue, lo sé con el compañero suyo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Qué golazo! ¡No me cuentes! ¡Hijo de su cuerpo! ¡No, no iba golazo tampoco porque iba muy fuerte! ¡De todo modo así que! ¡Que yo! ¡No me cuentes! ¡Que mongolito! ¡Que mongolito yo! Hijo de su pinche cara ¡Mongol no haga pinches muevas! Déjamela, déjamela, déjamela Empuja al otro ¡Rápido, rápido, rápido! Buena... ¡Hijo de su cola! ¿Qué te dice el partido puto? Hostia, 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 hostia Hostia, 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 host se conectó a el mongolí, ¿se conectó al mongolí? ¿tiene el... 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 ¿Romás? ya, pues... pues parece que no ah, mongolí todo, yo no he gocido a ver, a ver, a ver, a ver lo busco, lo busco, lo buscan a ver, andúzcan, 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 andúzcan andúzcan, 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 andúzcan ay, me duele mi pichula, me la quiero sobar oi, no, 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 no donde estás no, no no, 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 no me parece que se se conectó que parece que se se conectó a que tengan muchos amigos muchísimos a no, mongolí com mongolí ¡Mongólico no me avisaste! ¿Gay? Yo pensé que habías visto, hijo. No, no, señor. Si no, la Bulma. Buena, Bulma. ¿Viste, gay? Eh, ¿qué? No lo escucho. El mongólico todavía no se pone el audífono. Ay, qué feo. Están mía tontito. Oye, ya no estoy tocando con gente pro, güey. Ya no me gusta esta güeya. ¡Ah, mongolito! No sabía ni por dónde ir porque dos juleados se me pusieron. Uno fuiste tú y el otro, mongolito. Ay, qué feo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasó? Buena, Bulma. ¿Qué te sigo por? Ah, mongolito no alcancé a subir. ¿Están jugando básquet? Sí, esta huevada. Que no sirvo para allá. Que no sirvo para esta huevada de básquet. No sirvo. Así de claro, no sirvo. No sirvo. No sirvo. El Oxfono anda celoso. El Oxfono anda celoso. ¿Esp? Por. Por. Ah, ni en pedo, no se. Sus demás no se. ¿Qué jugamos? ¡Hostia, qué pasión! ¡Y, tabagólico! ¡Hostia, mira! ¡Buonísima! ¡Qué manco! ¿Quién? Te invito a... Cuéntale, Oxxo, ¿andas celoso? Sí ¿Y por? ¿Y por qué la metes? Ya iba por ella ¿De quién andas celoso? Porque... Ya cambió, cambió ¡No, no, déjame jugarla! No, no, le digo burma porque... No sé ¿Eh, Tomás, andas enfermo? ¿Por? Porque se te escucha con los pinches moncotos ahí en la goma Yo soy, güey Sí, gay Cuando hablas, puta madre Debe ser el maldito, lo que se escucha responde ¡Puta madre! ¡Dale! ¡Ah, en la puta madre, boludo! ¿Pero cuánto le falta? ¡Qué guay! ¡Calmation Bull, ma! ¡No manches! ¿Te imaginas que hubiera seguido? Yo ya andaba celebrando XD No me jodas, yo andaba celebrando yo ¡Qué guay, mongolito! ¡No me jodas! ¡Qué maravilloso! ¡Qué guay, mexicano, man! ¿Cómo falle eso? No, ya lo había metido, pero el gamer la paró Y yo ya andaba celebrando, mongolito No me jodas, yo voy a joder ¡Ay, no sé ni por qué se ponen celosos, malditos putos! Hay que ser un trio mejor y como... ¡Ay, sí! ¡What the fuck! ¡Faltle, falte! ¡Eh, un minuto con 54! ¡Dale! ¡Pero si quieres, fuma, yo me salgo! ¡Estoy bien! ¡Dale! Mira como ando celoso el maldito puro ¡Sí, qué guay! ¡Carnello! ¡Me andaba de una chiquita! ¡Uuuu! ¡Ajá, me va a tomar! ¡Uuuu! ¡Ya a ningún momento no le he visto iría una hueste, culiao! ¡Ve el directo de ayer! ¡Ah, de ayer, puh! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, vale, escuché algo bien con los mexicanos! ¡Ya, bebé! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, de ayer! ¡Qué guay! ¡Esto es un molito, es bien solecito! ¿Llevan una relación, o qué? ¡No, man! ¡No! ¡Cuántas meses, ideas! ¡What the way! ¿Cómo se llevan, wey? ¡Inche el fail! ¡No mames! ¡No se ven en el grupo de nosotros! ¡Sí que está bien rarito! ¡Pues sí, wey! ¡Hala! ¡No, no callé, no callé! ¡Porque el Chris y el... y el... y el... y el... y el... y el... Matiado, ¿ven? ¡No, es re raro! ¡Hermano, no creo que éramos el grupo mejor de tú y yo, wey! ¡Mejor de... y yo! ¡Ah, no, de ver, aquí ya tenemos! ¡Ya salte todo, tú! ¡Sí, salgámonos! ¡Pero le falta el minuto! ¡Pendejo, pendejo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amazon! ¡Dale, Worma, que jugamos! ¡Pero te... eee... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero te, no me voy a ir naa! ¡No, no me voy a ir naa! ¡No, no me voy a ir naa! ¡Dame, no es el mejor, maldito puto! ¡Acepta, pinche pendejo! ¡Si me de chiquita, te la doy! ¡Mira, puedo, coge! ¡Silencio, pendejo! ¡Bueno! ¡No, no! ¡Pare! ¿Quién me quiere mostrar, maldito? ¡Un pinche, doscientas y nueve! ¡Sí, madre! ¡Pon balonceto! ¡Dame líder! ¡Pon balonceto! ¡Pero que yo no soy el líder, pendejo! ¡Oye, ocho! ¡Dame líder! ¡Dame ese chiquita, te la doy! ¡Ojo! ¡Agua en la puta! ¿Cómo te... ¡Dame, dime, 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 chiquita! ¡Dame líder, pinche pendejo, de los ojos! ¡Tú no, gay! ¡El otro gay! ¡No, igual, damelo! ¡No, no, 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 no! ¡Oblígame, perro! ¡Te obligo, perro! Pero por lo menos, dime chiquita, quizás... ¿No es que te tengo que decir para que le das el tema? ¡Sí, también! ¡Otra, qué, qué tengo que hacer! ¡Dame líder, chiquita! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, qué lugar! ¡No, no, tenés que hacerlo por los pibes! ¡Por los pibes! ¡Ya, pasa líder, chiquita! ¡Falta el Tomás! ¡Falta el Tomás! ¡Digo, falta el Tomás! ¡Suelta el Tomás! ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, por qué me dices decirlo a mí si le vas a preguntar a nuestro bongónico! ¡No, no, no, no! ¡XD, xD! ¡Ah, me lo dio a mí! ¡Ah, piché, pdero! ¡Ya, listo! ¡Ah, no, me lo dio a mí! ¡XD! ¡Ah, no, me lo dio a mí! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, no, me ha rompido el corazón! ¡Te doy líder, porma! ¡No ha sido infiel! ¡¿Cómo que bonga, bolparín? ¡No ha sido infiel! ¡No ha sido infiel! ¡No ha sido infiel! ¡Ah, no, me ha rompido el corazón! ¡Ah, no, me ha rompido el corazón! ¡No ha rompido el corazón! ¡Ya, dame líder de nuevo! ¡Vas a darse! ¡Dame líder, mongólico! ¿Pon drop? ¿Qué otro round? No lo sé, hostia, hostia. ¡Oxo, dame líder! ¿Ah, yo soy líder? Espérame, espérame. ¿Eh? ¿Qué ando tuneando mi supercarrito? ¡Esto fue caro chiquita, tomo un peso! ¡Ana, chica! Pero dime otra vez, dame líder chiquita. ¡Ana, chica! ¡Ana, chica! Los dos. ¡No! ¡No, no, chica! ¡Digo aún no digo nada! Bueno, tú, 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 Lizandro, tú, Panchito. Tú, Tomás. Tú, Panchito Santos. ¿Qué eligieron? Eres el elegido. Ya dije, Panchito Santos. ¿A quién eliges? ¿Al Panchito Santos? ¿A Panchito Santos? ¿O al Panchito Santos? ¡Hola, chica! ¡Ajá, pero dime, dame líder chiquita, bebé. Me he tomado, me he tomado. Por eso no quiero tener un amigo así. ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Ya basta contigo, maldito! Ahora tengo que soportar a este otro. No sé en qué te metiste, güey. No sé, güey, no sé ni a quién agredreda a mí, güey. Oh, el güey, inicia una güeya rabia, el güey. ¡Sí! ¡Inicia una güeya rabia! ¡Oh, ya, me líder! ¡Inicia, rá, me lloro! ¡No sé qué es verdad! ¡Ah, ya! ¡Claro, entonces! ¡Sí, sí! ¡Ah, vale! Es que porque es reír y el Lisandro me tiene que decir chiquita, bebé, no manche, yo no sé qué hijo. ¡Ah, a tu mujer o qué bueno! ¡Qué voy a poner, hermano! ¡No, Lisandro sí es que... ¿Pongo dos para uno? O sea, ustedes dos versus yo. Ya, ya. No, ustedes dos contra mí, aquí sí. No, no, ni te ganamos. Pero vas a tu, 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 vas a tu. Ya, yo contra mi Bulma. ¿Vas a tu? Ya, yo solo, 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 yo solo. ¡Dale, mongólico! Este oso es más celoso. ¡Holosa! ¡Holosa! Oye, tú está más, tampoco, tú no hables mucho, tú también. Y estás, ¿verdad? Y que no hables mucho, tenecito. ¡Ay, ya, si me gusta! Ya, eh, una, se adelante, toco. Puta la hueá, hola, chucha. Ya. ¡Aaah! ¡Muy, mongó! El Panchito es mí. Oye. ¡Gay iba yo, coño! hoy es este pinche es este el anterior temporada de la latina 3 en este modo pero pero de momento arras fue mentiroso ostia que tapo ostia 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 es que no tiene una buena sensibilidad sáquese la chicha mexicano con chilena se combinó a la gracia hay que ser más bonito para tirarla para allá ya juega bien fue pinches gol no verdad quieren que juegue bien a ti no te digo ah bueno lo hiciste muy tarde lo hiciste muy tarde monito no un tabu ala se retaron no tiene no tiene que es mongolico mi compañero donde fue que el pinche carro es mongolico que es mongolico que es mongolico que es mongolico primero me alegra a mi y despues le dejo yo te dejo no lo hiciste mongolico no te digo no no te voy a dejar uy no me ha gustado jugar con este segundos ya voy a estar con mi mongote me voy a estar con mi mongote pero voy a volar No, si tu mío, grudo. Ya juega bien, puta burma. Igual tu mío. Pero si mi compañero quiere aportar conmigo. Igual, pero tú no le quites el balón, güey. En una es de él, y tú vas y le quitas el balón. No, es que yo soy yo, güey. Es que yo le quito el balón porque piensa que la vas a cagar. Mejorar, pues, me lo pasé a lo cuero. Corte, co, 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 co. Y tengo clase, co, co. ¿Creses normal o clases online? Clases online. Aún no voy a ir a presencia. Qué pasa? Qué pasa? Qué cosa no entendiste, le pasa. Lo empujé al coche de ahí. hermano, esto van como nubes ustedes yo me digan alas el primer vuelo, de un plata este cuya no saben hacer, no saben hacer drilling como no perrino este mongolico no saben hacer drilling compañero es que no, no me gusta aprender eso creo tu estas, osea, tu sabes hacer eso no vamos a ver dale tu ya habla pues si lo pegó eh aaaah 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 correte pinche jote ah la verla, toqueamos todos lados ah la yo tambien pero, la puta madre ah pero que tu vay siempre lazo si tu eres mexicano confirmo y ese corazon boludo y ese corazon me acuerdo cuando chile le metió 7-0 a mexico ah ja ah ah Hermano, voy real No, mami, voy real Pando Justo me quitan, no me contagias Mongoyo, ¿qué? Tú eres el líder, hijo Dame el líder, Mongoyo Yo no soy Yo soy el líder Recién se lo acabas de pasar, hermano ¿Ah, yo soy? Sí Dame el líder Maldita bomba Dame yo a mí, ay, gracias ¿Puedes sentir? Mira que pasear Le digo Oh, qué mongol, soy mexicano ¿Cómo salió ahí? ¿De qué? Sorte ¿Qué pedo? Le estoy dando la pinche pelota Y el agno me deja, coño Ay, se me la juya Al lado Qué bueno, es un gol Maldita Una y triple, una y triple No, 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 se puede hacer un nitril Es un gol No, 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 no Pónganle uno de su uno, ¡normal! Dale, saliste chiquita Dale, ¿dónde pueden salir? ¿Te quedó gustando y dígale chiquita al mexicano? Porque si salga el mongolito, si no, ni cagando se sale Todos lo vieron, lo hizo este, ¿cómo se dice? Este, él solito, yo no lo obligué Ya, güey No, pero si me dices, sospegado, maldito perro Ya, salganse Dale, busco algo normal, por lo menos Bájale esa puta música No mames ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? No mames Ay, es que me busco de mi... Ojo, la salsa Ya, eh... ¿Cómo? ¿Como el ojo igual? Ah, no Mexicano, pinche mexicano Oye, dile como tú sabes decir al azul A tu la azul ¡Chaaam! ¡Cáñete al otro! No No voy a la azul, hermano ¡Chaaay, porque es el mío! Te van a dar pago gratis Alguien ¡Hotia, qué deporte! Uy, qué vaciada ¡Hala! Uy, puta ¿Qué equidita te me la estoy llevando yo, hijo? Hermano, yo no he jugado como hace dos días, pero que... No me inculpa No me impagas, hijo Bueno ¿Estás jugando con el nivel medio o con el nivel activo? No, estoy sin ir jugando Llega a jugar con su máximo poder Con su máximo poder Con su máximo poder Otra 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 Un autogol, man ¡Hala! ¿Qué? No me empujes, coño ¡Quita, mongol! ¡Cáñito! ¡Si lo estoy haciendo yo! Y después me le dame a mí que yo le choco cuando está haciendo... cuando le quito la pelota El mismo mongol es como él aquí... él me la pensó quitar ¡Mongol! ¡Yo no iba a parar! Y Dios mío, con esta saciedad que necesitan lentes ¡Legane lentes, por favor! ¡Oh Dios! ¡Haga regla número uno! ¡Haga regla número uno, por favor! ¡Hala, hala! ¡Yo estoy gay! ¡Oye! 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 ¡Yo elimina el bot! Ahora tengo que eliminar el bueno ¡Este gay! ¡Elimina al vegeta! ¡Que te pegan la hija! ¿Qué gay es para el otro lado? ¿Ese no es tu arco? ¡Uno! ¿Cómo acá? Tengo golos montóricos ¡Ostión! ¡Pero mío! ¡Ay, se la roba! ¡Esto que me la robó, Che! ¡No está asquerosa, man! ¡Qué ratón, Panchito! No lo puede meter goles robándolo A la coma ¡Ay, dice que no voy a meter con solo! No, ¿por qué le robaste esto? ¿Estás desviando, Ulma? ¡Uuuuh! ¡Estás desviando a Goku, Betito! ¡Ay! ¡No me importa el pino! ¡Venga, la desamportación, hermano! ¡Mira! ¡Puta, quemó un golico, güey! ¡Le quito un gol! ¡Uliaste! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dice tu hermano! ¡Cállate, perro! ¡Cállate, güey! ¡A la coma! ¡No me della su! ¡No me della su! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ejeje! ¡Ah! ¡Majo! 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 ¡Aaah! ¡Concó, chile! a la goma a la goma este gay si se le pifisman a la verdad acelera a la goma hola me ha jugado mexicano sacos a la goma xd ya no lo voy a checar porque se me deja mi chiquita ah me has escuchado la mas suerte me he escuchado la mas suerte la macrón yeah mi oj esta mas en lasQue me he usado para limitar la la pierre Toma la piedra ¿Te acuerdas? ¿Dónde te saco? ¿Qué danno? Si a la Estada O такой yo ¿Como? Madre me iba fuerte Pues te como Mira, mira, mira Esa bomba Muy grave Del cuba No, click Puede ser pa El, el click Santos, el click Panchito Santos No, que la cago Americanic, la cago Uy a los refs aquí, man aquí se va gay, quítate, Alejandro gay, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich No, hermano está atajado a dormir Para la policía Toma un golo No lo sé ¿Quién le cae a los huevos? No, bueno No lo sé Uiiiiii ¿De qué cocina? ¡Hola! 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 Agarro el Seily No, me voy a acabar Esperala Demongólico ¡Ah! Tranquilamente, pa Tuve que saltar una vez y después Hacer el... Lo que voy a hacer Es que me gusta todo el tiempo en Chayán No es la canción de Chayán Pero yo digo que es Chayán Es que la mancha que te parió, Chayán No, mentira ¡Viva! ¡Viva con Chayán! ¿Y qué pasó con el Panchito Santo? Ya no lo he visto 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 Vamos a sacar de otras... Vamos a sacar de otras canciones como las antiguas Panchito Santito ¡Opa! 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 Es que... Panchito Santo Saca otras canciones como eran antiguas ¡Opa! 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 es el mismo click man, sé que soy muy bueno pero no puedo atar aaaah ostia, vamos a pasar el mexicano cagando cagando flores, ostia cagando flores y en vez de en vez de flores tirando caca que mongólico sabe que eso funciona ostia, hola que dios lo tengo casi que mongólico aaaah pendejo la tarjeta es ir a un golazo peca otro clima, hermano peca otro clima no, 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 no peca otro clima, no, 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 no no, no, es que soy muy bueno de sacar esa mierda aquí jajaja, este men soy muy bueno ala uy casi ah que es gay por que? por que iba a hacer un clip era para los clips ah ya me solo pero los clips se meten por, se meten solos no, no, no se tienen que dejarlo porque eso era un clip ah, malas he dicho no llego no llego ¿legué? ostia no que va palo Concha tu madre Toma la puta Eso va, palo Hijo de cojo Vas a usted, vas a usted Ay Eh, Oxxo Que mongolco Cuanto es 30 más 5 Cállate, cerro Cuanto es 30 más 5 Es tan fácil Si tenis 30 dedos Que te los mataste Y de sumáis otros 5 Que se te olvidaron de bien ¿Cuánto sería? Correcto Excelente ¿Cómo que 44, Julio? Bien ah que pendejo, tu pendejo ay capito este que ve tu un cunduela no ha sido un pinche bien rico, linda mente hola que va a ser perrito aprendiste a mi suco perda que va a ser nervioso ese panchito santo a nadie le copio es que no huele gay ay alizando como se mantiene el suelo que paso que paso panchito santo se me cayo un ah que pinche pendejo que pendejo nooo no se cojo ay mira ala ala un pinche arda manito a ver es la huele mas facil de sacar ni siquiera iba a fallar el arco pero wey este game me choqué ah me lo pasé me lo pasé el game me anda a choqué y choqué mira me empezó a chocar mira mira ahí me empezó a chocar mira mira ahí me da oye 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 ya cálmate hola que mongólico que mongólico que mongólico checate este golazo eh no se me fue oye 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 ni cagán ni voy a meter eso si no lo voy a meter Dios no menos weón si ya pinches llevo tres golas metidos así toda mi vida mira déjamela 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 y la meto mira déjamela y la meto mongólico 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 dice fake dice fake dice fake hace un fake déjamela y la meto aquí sí bro si ya está subió al tiktok un pinche colazo así como como puede subir va a subir tu balde de mierda pero weón que chico mare pero weón pero weón no te dejo hacer esa weón oye qué cuz le voy a hacer me pinche horrible más tarde no lerezara jajaja Oye mongólico que picho pendejo el mexicano siempre cagándola mr que bebe siempre siempre cagando el picho mexicano esqueles brigade una muy mala una puta madre El turbido El turbido No, wey ¿Ah? ¿No la verga o qué? ¿Qué pasa? Un pedito Un pedito bien fresco Ah, no, yo soy del río Ah, no, pero justo Que pendejo Pa' aquí, turbido Ah, entonces te tiras tu pedito ¡Anda, sí! Atrapado 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 Ay, jodos Y estamos Estoy gay ¿No la vamos a pasar aquí Todo el pinche rato jugando? Mmm, digamos que Bueno, ya me voy, chaval ¿Por qué chaval? Ok, ya me voy, chaval What the hell T 우리는 ¿A dónde venía usted? Charmander icha y no tenía nada que ver vuelve a sobrar a lo weon a lo weon me pase algo clip, nada clip como viene este paseado weon ni siquiera me metes de mano yo no quiero pasar esto weon antes le digo antes le voy a hacer mongol mongol me quise pinches quitar de la bola la goma hijo de puta hijo de puta una mas que me interrumpa y te expulso ala no lo siento este gay epaa bueno ni cagando pasa el tomado weon si, si pienso con una motivación que me voy a pasar el tomado weon se me caga toda la vida a la boom man no se le pasa que no se le pasa quena esta quena no, asi no se es quena, 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 no alo se parece, parece que se le quitaron los telos Y parece que se le puso ¡Hala! ¿Te pones en la cinta la ceguita? ¡Se molesta! ¡Oh no! ¿Pues es que estoy en el hijo? ¡Aquí eres! ¿De que pase de loxo o ya cagaste? ¡Qué bien! ¡No mames! ¡Hala! ¡Qué malo! ¡Hala! ¿Será o no? ¡Salió el pito! ¡No sé ni para que vaya weón si te la van a quitar! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sabe que se la chucha para raro? ¡A la piche de él! ¡Piche de él! ¡Apa! Con eso me maté a la mano ¡A la piche de él! 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 ¿Estás abandonando? ¿Por qué no me brilla? ¡A la piche de él! ¡Oye! ¡Oye! A ver, ¿qué sale? ¿Cómo definirías nuestra relación? Siempre seré tu león y tú mi gacela, así que cuidado con este cuido. No, lo mismo digo. Alan, qué re mierda de recién está, hombre. Arre, que era el que iba más bien todo. No, como lo odio. Ahora, qué muso. Tranquila. ¿Qué es lo que necesitamos, sí? Pase, güey. Ah, qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Con proyectivos, con proyectos, tengo que subirlo, ojalá. Ojalá. Hola. Gracias por empujarme. Ay, ¿qué es lo que? Ah, mi chulo, vale. Mañana tengo clase de matemática, acorde. Mañana tengo como matemática, inglés, lenguaje, todo eso es mamá. ¿Qué hora de primero? ¿Ya lo dije, pendejo? Ya lo dije, pendejo. Qué bongolito. Qué bongol. Matemática, inglés, pendejo. ¿Te pasan mucho en matemática? No, es que me están pasando el mínimo como multímetro. ¿Un qué? El mínimo como multímetro. Ah, pero es esta, güey, más fácil. Es que esto me están pasando. Después te van a pasar, después en séptimo te van a pasar, multiplicaciones, división de números decimales. esa huea ya lo pasamos con instinto si con dimisiones y multiplicaciones de numero con los numerosos de la coma y toda esa huea con los numerosos de la coma de la coma Juan, ¿en qué cosa va a ir? ¿yo? ¿y cómo lo hacen de los últimos pasos de la huea? es que hermano, en mi antiguo colegio enseñaban todo de... por ejemplo, estabas en cuarto y te pasaban cosas de quinto ¿este cuánto? ¿cuántos años tienes? ¿el baque me acabo de hacer? ¿el baque? bueno, la escuela va a hacer cosas de ese último ¿el baque? ¿el baque? ¿cuántos años tienes? ¿dofe? ¿y tú, Lisandro? ¿el baque? yo soy mayor ¿cómo que ahí soy mayor, culia? soy mayor por... por medio ¿yo soy mayor? ¿yo? ¿yo soy mayor? ¿y tú cumplí los dos de primero, weón? ¿a ver, en qué mes? ¿ah? ¿en qué mes? en noviembre yo soy mayor, weón, weón, yo voy primero ¿está hecho el nacimiento? ¿el... ¿el dos mil cuánto? ¿el dos mil noe de mayo? ¿el dos mil noe? ¿el dos mil noe de mayo? 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 ¿el cabrio, weón ? he 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 Systems ¿que es? Jajajajajajajajajajajaja No, 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 que te apretes. Las weas casi vos. ¡Mexicanos mexicanos! ¡Ay, fíjate! ¡Se empiezan las redes en el uno! Este hermano, vea, pero es mexicano. ¡No, no, no! Ya. ¿Dónde está ahí? Si te muere, D.K. ¡Arri! ¡Ya me vi! ¡Aaah! ¡Oye, me vi! ¡Dos mangoles! ¿Tengo que apagar? ¡Qué miedo de lo que estaba viendo! ¡No, no, ya! ¡Está cagando en mí! Vale. Ya, acabo de hacer la regla número uno. Tuya. ¡Mexicano! Ya. ¿Hacemos la regla número uno? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Cochinotes! Esta vez al menos cuál es. Sí. ¡Cuál es! ¿Este mongolico te la asaltó? ¿Te voy a desmuchar? ¡Esquivo el A! ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡La acción es el modo pro! ¡Esto es en inglés! Arritemos bien. ¡Ya! ¿Sale Juan muy bien? Ya Dondonduelito Ya, gola Que gola No me, no me lo creo que lo pase un titano, what the fuck ¿No hubiera Juan? Se me lo, se me un toque Es super fake Ala, el mío fake, salió a gola Que fake caso, loco El que salta es puto El que salta es puto Ay, ya Ay Ay, la perrita es mía Oh, what the fuck No tengo que hacer What is it that I know I Enamorado ¿Qué? ¿Cómo se lo sacó en la conciencia? ¿Qué es lo que hacemos? Oh Ay, yo no tengo que hacer Ay, yo no tengo que hacer hablando te pregunto al burro que me contesto a Ana Shea ojo el Biffo como el hoyo pero le sale gracias gracias te dije que es muy bueno jarra se hace como el hoyo hermano porque esta agua es tan fácil wean se baja una jugada de dribbling a esta wea si tu no me chocaes me choca el enemigo o me choca el mongolico si Sandro que? que mongolico una jugada 1v1 dribbling, pases o que? me sirve al que meta una wea normal gay bueno no contemos al mexicano porque no sabe hacer ninguna de las 2 weas que hicimos que hicieron pero bueno ahhh chetuan se me separa en la pared arre pero jugadas de aire tipo eh saltando a la pelota jugadas de aire uno del turno todo lo que no sea normal que no la muevas tu mongolico pero ataja el asistido mongolico la iba pinches a atajar y tu mira 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 ya venia ya venia y tu? si pero bueno si yo te he ganado este ya esta ganado todo tiene que hacer nada en el partido bueno espero pero nada si dos tienes que ganarte en el arco ah mira ya como esta en el arco ya esta jaja y ya esta abre las reglas foco vale me salvo uuuh hay un aire un aire ahhh 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 sorry sorry nooo que había mucho el meopinch con el mexicano no se como ver no salió un pinch pero bueno no me madre que mía es buenisimo mire el meopinch es lo que lo hace mas antes de que los amigos hacen lo que no se entre paredes nadie sabe lo que pasa que pedo que paga weee mi ama casi me pega ah no soy mentira es mentira es mentira no de mi que banda lo ha costado arre de mi de yo y mi hermano yo soy el unico que le caigo bien a mi ama arre nooo yo le hago reír siempre con cualquier letera pero es fácil aconchete no tu mamá reza fácil o no? no no o que la mía no? no tanto no tanto bueno ahhh se ríe de mi de mi se ríe de mi se ríe de mi se ríe de mi se ríe de mi oh tio que salvadita no 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 ya eh no no normal ah ah Toma un vuelo Ya lo regañaron dos veces antes Y parece que retaron al tomo ¿Parece que qué? Parece que lo retaron al tomo ¿Retaron? ¿Eso qué cacas es? ¿Ah? ¿Eso qué cacas es? Que lo oyeron y todo eso ¿Te acuerdas de mí? 7 dexter No, bro ¿Por qué me echó? No sé, tenemos la trámula Pero yo no me salió la... Yo no salió la que tengo que reconectar ¿Por qué te vas? Eso ya lo sacaron ¿Pero se puede volver a reconectar, no? No, no se puede reconectar ¿Y qué? ¿Cuántos faltan? Pues si, si no, no sé, ya vamos a ganar ¿Cuántos vacíos te faltan? ¿Me siguen un poco? ¿Cómo? ¿Cuántos partíos te faltan para que te vayas? ¿Partidos? Sí, es que no lo digo malo No, no sé, pero me voy en... Cuarenta y cuatro minutos No, no me alcanza para dos partidos ¿Cierto? ¿Cómo? Sí, más o menos Más o menos dos partidos ¿Para cuántos? Para dos partidos, más o menos No, no manches, dos Dos partidos son diez minutos Pero como este cronómetro va lento En la vía real, pues No es cierto, va al mismo tiempo, güey No 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 No, cante No, no, me encantó Que a mí no me los tienen No, no No, no, no No, no, no No, 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 no I la tenía Pero lo que iba Usted tiene un alimento frío de algo ¿Ah? Es que es un pijama de algo, de algún animal, lo creo que va a ver. ¡Oh, no hay un cargador blanco quitado ahí! ¿Dónde? ¿Onto? ¿Qué? Había un cargador blanco aquí. ¡Ah, ese! ¡Pásame! ¿Quién eres? No me acuerdo. Creo que sí me suena a tu nombre, pero ya no me acuerdo. ¡Dios! ¡Ah! ¿Ya se salieron? Sí, ya no estamos saliendo. Ya me salieron. Un día nevado, un día nevado, confía en mí. O dropshot o barqueo. Ah, bueno. Modos extras. ¿O ramble? No se me da lo mismo, porque barqueo no se puede ir a la pantalla. ¡Oye! ¡Hermana! Ah, te sancionaron por dos minutos. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! El ramble en 3 de 3, entonces en 2 minutos. Hermano, me estoy acordando que en 2 en basketball ya no estaban tocando con platinos 2, que éramos rango platinos 2 ya. No sé, yo gané casi todos los partidos. Perdí 3. ¿Cómo? Ahora voy a ver si puedo ponerlo. No. Oye. ¿Qué? ¿Ya te diré un rango? No, todavía no. Digo cuántos partidos me faltan. Ya, eh. Ya, eh. Me faltan... Eh, no. Eh, no. Eh, ¿alguien se puede salir para verlo? ¿Alguien se puede salir? ¿A dónde? ¿Alguien se puede salir? ¿A dónde? ¿Alguien se puede salir para que vea mi... cuántos me faltan en baloncesto, por favor? Uy, espérame, ya no puedo. O sácame xd. ¿Quién? Ah, bueno. A ver si. Me fa... eh... me faltan... me faltan... me faltan 2 partidos. A ver, ya. Ahora voy a ver. Ah, el mexicano. Dale, cummo, no, 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 no hay baloncesto. ¡Arreje! 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 ¿El mexicano que está sancionado? ¿Por qué? No, porque no solo le llamó y empezó a buscar y tú dirías que está sancionado Es que hermano, a mí me sacó, pero porque como no me estaba moviendo, eso no me sanciona No, mira salte de nuevo mexicano Tráeme, no puedo Ah, el culio ha apestado Só que me atravese O no Mira, mira, toma What the fuck No, toma también, estás viendo con mi chacha Tomare Ya, premí, dale Ya, chacha Me toma, le dio con esa palabra Me levanta las patas A ver, a vos, ¿cuántos falta? Un minuto Justo el agua, que pasa rápido No pasa lento No pasa lento, en serio No pasa 10 segundos No pasa Va Toc Manti Tiene hitbok de.. eh, batemón Calle, Se Miguerda Calle Se Miguerda No, caldice pinche pendeja Calle Se Miguerda No, hi mi lento No, va a tu cariño que se puso filoso que le gustó a los mexicanos cuando dice que están puestos yo me gustaría que fuera jueves ¿por qué? porque yo también haré de clase y el viernes no tengo clase yo quiero que sea jueves porque me va a costar tarde porque voy a ver el partido ¿sabes el partido? ¿sabes contra argentina? ¿ah contra argentina? sí ahora se va a buscar a las 8 de la noche hola, ¿qué tal vez? sí, por ejemplo, 100% dale un correo se me voy yo sí hermano, si Miseru no sale por ejemplo, ahora estamos martes, miércoles para mí no es tarde si Miseru sale en miércoles viene la barba del barba ¿en serio? la costa, sí no, no, Juan, prefiero y el sábado viene la nueva escopeta la nueva escopeta de doble disparo neto, ¿me lo jurás? neto, te lo juro salió en las novedades pero tú no jugabas Free Fire y ahora sabes todo ¿qué es lo que pasa? ahí es la gente oye, oigan ¿ustedes dos juegan su video? yo sí ¿neta, no sabías? parece que el domingo sale la barba del viejo ya no me enteras de nada, bro parece que el viernes no sé bro, la sentré la hice re sentré la barba pero no, guacho no sé que no me querés no, guacho no, guacho no, guacho no, guacho no, guacho no, guacho pobrecito no, guacho no, guacho no, guacho no, guacho yo no jugo esta yo no jugo esta caca hermano, hice un toque ahí y quizás no lo iba a sacar, wey hijo, yo no sé cómo quitar esta caca entonces, ¿para qué le das bien? es que estoy bien le di cuando la pelota estaba en el medio y me teletransportaron a la goma mira esa es la chucha pero es que se lo hubiera ocupado cuando estuviera congelada en el arco, ¿no? confirmo es que tengo un golito, no pienso la sentré o sea, la sentré la sentré para un aéreo no no mira, ahora hubiera morido uno a uno no, dos a uno no, dos a uno confirmo es que yo me voy es que yo me voy es que no se puede jugar con este mexicano ala no no si eso es gol, por favor no man si la me voy a jugar me voy a sacar el miedo, please el rebote de la pared dale, dale tengo un man tengo un man ostia, ostia ostia, ostia ostia, ostia ostia, ostia mexicano oh ya menos malo hermano estaba que te llevaba porque vio un porque me sacaron que llegó más tarde llegó más tarde al mongolito al mongolito te voy a expulsar ay mongolito para que te une te voy a expulsar este me no se es que panchito vete hola centro dentro para un doble no centro para otro doble no me voy a hacer un nai dribbling si ya oh hermano nai dribbling nadie va a hacer uuuh 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 no 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 pero suyo ay ostia 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 uuuh un es uuuh uuuh tuya ol uuuh lmao me dio ganas de hacer un video haciendo зовут con todos los autos que tengo. Va igual, estaría piola. Pero en directo o qué wea? No, grabarlo y después subirlo. O sea, no en directo. Ah, ¿cómo se hace eso? Es que en di... Apretáis dos veces char y ahí grabar. Después cuando ya termine Obviamente le apretáis de nuevo y le apretáis una vez char y después lo subí. O sea, es fácil. Es fácil. Creo que no sé explicar bien. Mi mamá me dijo y tú no sabes explicar bien. La concha que estaría. No, no te creas. Pero estaría bueno. Y ya cuando sepamos hacer flipreses, haciendo flipreses con todos los autos que tengas. A pinche robón. Es un partido privado. Y hagamos que el mexicano sepa hacer aydril. ¿Oye? ¡Oye! ¡Oye! ¡Guau! que el mexicano prenda su primer hidro Terike, nosotros somos tus maestros tu maestro mágico yo hace como un mes andaba intentando aprender y si, nada más la llevaba así de la pared a la porquería es que, es que así no se le hace yo me acuerdo como esta puta la acaba me robaron me mierda hostia ser todo el último toque mira mira si nariz tiró en el petejo para el último como fue esta mierda a la vuelta y lo vuelve a depuchar de nuevo lleas que tranquilo Y ya me quedó el gay Yo voy a jugar a este y me voy a ir, ¿no? ¿Por qué? Para que... No le vamos a enseñar al pendejo este a... No, no le voy a enseñar yo pa' A que pegan No, no van a hacer, no voy a aprender, güey ¿Cómo no, gay? No voy a aprender, güey Ni siquiera sabe meter un gol simple No, igual le tengo confianza, pero no creo Le damos una paja Una de dos ¡Tuyas, tuyas! Ya, vos tres pases, güey No la caguí Cuatro ¡No! Madre mía No, es todo buenísimo No hay dos pases más Tres Y cuatro Un doble Nada, nada ¡Dale! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Me saqué caleta de clip! Nada, nada, no digo Otro clip Puede ser, pa' ¡Mancho! El Panchito no lleva ningún gol, hijo Entonces, me lo roban, hijo de puta Yo no te robo nada Yo nunca te robo nada Porque yo no estoy en serio Nada, sí, tú me robáis un gol Yo la metí a la portería con la puta esa ¡Qué golazo! Oye, ¿cómo no me dio gol, hermano? Que yo le pité el puño Le pité el puño ¡Mamanyume! ¡No! ¿En qué le pité el puño ¡Mamanyume! ¡Oltimo gol, último gol, último gol! ¡No! Ya, pongo una balanceta, hijo No, pongo ¡Y pongo una balanceta! ¡Sí, yo quiero subir en... Yo quiero subir en balanceta ¡No, pongo! ¡Mamanyume! Vamos a jugar una gran seto Que gays me sacaron fotos Yo te saque Va pero sé que eran mis panas Y yo pensé que era medio gays, está mentira o no? No sé Me voy a ir a jugar el torneo Pone partido, pinche peneja Un poquito que Will give me Trixie Tu no te cansas de llamarme mamá Ah si, inventa otra cosa Su majestad con ella ¿Qué? 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 Este Es la corchuga No fui No, hermano Tú tranquilo hermano, yo me voy a ir Después de este partido y voy a poder jugar con tu noviecito ¿Ok? Alguien se va, ya no me quiere Aaaaaaah nooo Terminaron Y comenzaron hoy día la relación Y terminaron Por cínico Cada uno y dos Se quedaron Salió un pin de ciento vessel Vale ¿Salió tu feminismo en cada uno? Landaaaayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayasyayayayayayayayayayayayayayayayayaybayayayayayayayayayayayayayayayaayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayajayayayay champagneayayay � beginning friendship that boycode, okaygayaya yayay en yayayayayayayayayayayay Abeay quest… En serio no entiendo por qué me están... Estas... ¡Aceptas! ¿Quién? Vale, tú ya. Oh no, mongolico, qué feo. Está listo, bolazo. Al primer segundo. ¡Ay! Es que... es así de fácil, mano. Ni siquiera me enamoré un minis en el mundo. Ahí dice... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué es esto, mira! ¡Wiii! Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Estos son malitos. A ver, bueno. ¡Ay, casi se choco! Pues yo casi la saco. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Tuya! ¡Mía! ¡Otro volaría! ¡Ay, mi hermano, mi hermano! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Es que, hermano, se nos cuenta porque si ganamos... Ya si somos campeón y jugamos temor... ¿Somos campeón, bueno? Y ganamos diez partidas, nos dan la cuestión ya de campeón. Para que nos den la recompensa. ¿Bueno? ¡Uno! ¡Sí! ¡Tuyo! ¡Hala! ¡Tuy bien pinche Tryhardt! Primito Kai Arra ¡Tuyo! ¡Ay! ¡Ahhh! Ya llevamos 3 goles, güey, que verga Bueno, el mexicano no metí a ninguno, yo Es que... Esta mala suerte Esta bendecida Es que hermano, atajar acá en este modo tiene que difícil A ver, si yo digo, I'm getting ripped tonight, o rapida Tranquilo Yeah Beh, la pérdito Uyy... La rato ¡Ah! Qué gaso, chiquita Hermano, le pedí ¡Mira ve! Mira ve, mira ve ¡IOH! Uy Dale, le pegué Vale, mete un gol rápido Estos culeos no saben que hacer un saque Uah, lico te dice que me dejaste el gol Ah, pero que Lo entiendí Ya, tranquilo La quería esquivar, weón, mira Ay, gel, 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 gel Glen, 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 Glen Como veo, como veo Ay, me lo detienen Ay, me lo detienen Ay, no, mi amor Lo llevo, lo llevo Casi la robo, casi la robo Nos vemos Tocaron el team de Papakla Dale, estoy Me llegó, chico Es que hermano, me dieron penes No quiero meter el go ¡Hala! Wey, tranquila Tranquila Mira, mira, mira Lista, uno Ya me tienes Harto Oye, yo te voy a ver No sé, ¿qué están? A ver, tú no me quieres ¡Hala! No está la chingada ¡Hala! ¡Qué paseaditos! ¡Dale, tuya! ¡Qué mongólica! ¡Qué mongólica! Oye, ¿sabes por qué la feminita no le gusta que le digan woman? ¿Por qué? Porque woman Men Men ¿Qué es men? ¡Ah, pinche pendejo! Por eso voy ¡Hala! ¿Y eso a dónde lo sacaste? ¡Que te fumaste! ¡No lo inventé ahora! ¡Que te fumaste! ¡Yo quiero lo que fuma este pico, güero! Confirmo ¡Oh, ya! ¡Hola, papá, chan! ¡No lo inventé ahora mismo! ¡No qué sin gracia! ¡No, no, 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 no! ¡ cycleoft! ¡No lo ve a cuando! ¡Un autobol! ¡Un autobol! ¡Puglas que no autobol! ¡Puglas! ¡Puglas que no! todavía hola a ver el partido que te estaba viendo en el directo no metían ni un gol y ahora 7-2 vale oye también está jugando a los testos y dije y dijo y con quien te cae de la bomba y yo no dije cualquiera yo no me quedo con ese pendejo yo no soy una Bulma porque te tendrás que quedar con él no, bueno GOKU BULMA ANASHI tu dijiste que íbamos a hablar cuando estemos todos y no estamos todos si no te quieres quedar con él, quedate con el Matías no, con el Matías no hay entonces, ¿con qué mongólico? solo ahí fue yo no estoy solo o no me llamo ahhh no me llamo invítame aquí no wey estamos partidos este mongólico no me quiere si pero pero quiero ser GOKU la concha que te paro la KOKU la KOKU pinche Jay de mierda la KOKU No, el Cristobal es el que estoy confundiendo De personas Bueno, ¿por qué ahora que jugamos con el Cristobal? O sea, que recién empezamos a jugar Cambió toda la wea No sé, empezamos a hablar de cualquier wea Mejor no lo hubiera invitado, wey No sé ni qué creo esta casa de la culpa Ah bueno, yo no juego Si me siguen llamando así, pues me voy del trío Ay, no, no me voy del trío Espero que la espacio es bien Ostia, ostia, mira, mira, mira Como dijo Kyle Como dijo Kyle, el chiquitito pero peligroso Ya no me va a beber Ya vamos a salir del grupo Ande, mongólico, jugamos a la última Para que tenga rango Vamos a salir del grupo de WhatsApp Porque no me dejan de simulizar Hijos de las chingadas Ah, ya tiene rango, pinche Latino 2, división 3 Es que Yo te quiero Pero yo aquí, yo chiquitito Quiero ser Goku Si tú me llamáis Hermano, si querís vos me llamáis Bulma, weán Pero yo soy Goku Queda claro Oh, weán, estos son campeones Nos tocamos nuestro primer campeón Hermanos, mira Uno tiene el título de ganador del torneo Campeón de la Season 3 Oh De esta Season No, estoy siendo re campeón yo O yo, arre A la verga Ahora estos culeos llegan a todos los balones A la Ya wey, este último partido Ahora sí que sí, a la goma Hermano, pero nos tocó con un campeón Nunca nos había tocado con un campeón Un chico, madre Me hace que le haya atajar Quédate conmigo Oh, no Ya Eh, seguro Sí Pero Juego este partido y me voy Entonces, ¿qué? Soy Goku Guar Bueno, si quieres ser Goku Segu Tú eres Milk ¿Quién yo? Ajá No ¿Y por qué yo, Milk? Porque no eres Vegeta y ella, Bulma No, pero él no quiso Ok, eso es de Bulma Entonces, al revés Así que soy Vegeta, no Maja Hijo de puta Sigo buscando una Bulma ¿O ya se fue? Llegó ¿El Tomás? Digamos que sí ¿Quieres jugar, chiquita, bebé? ¿Cuál no se fue? Ok, ¿y por qué te fuiste a ir sin avisar, hijo? Estoy en camino de encontrar la Bulma Indicada Pero si quieres jugar, yo estoy salvado a mí, tú en delante ¿Eh? Está con Tommy Aparece que está en el grupo ¿El Tomás? Sí A ver si ahorita no nos escucha su forma Boku no giro Boku no giro Ala Yo estoy buscando el hentai No, bueno, si me lo veo, yo tampoco me gusta X, D Bueno Me tiré sin Bulma Bueno, fantástico Así es la vida Una se pierde y otra se aprende En este caso A la verga, mi tío Oye ¿Qué? ¿Quién se desmayó? ¿Quién se murió? ¿Quién falleció? No, yo la caga No, no tengo Al ¿Qué sorpresa? Estamos contra un campeón, güey Es que el humano Maí encima Es el que menos puntos lleva El que fue el saque Ese es el campeón Pero el campeón de Ramblin Me parece que es campeón acá arriba Yo creo que subió como Daniel Ray El otro de oro Ah bueno, ahí está Ahora ve la cifra Por ti El campeón por mi Ojo Pasé a la No, se le ando a tu Ok No sé No sé ¿Qué me pasa? Pensé que si jugaba con Con el mexicano Te iba a poner una peli Pero veo que no Que ni siquiera está jugando conmigo, güey Qué... Un momento Un momento ¿Qué me dejaste? WTF? ¿Qué discursos de cagada? ¿Qué escurso de esta obra? ¿Qué? No! Disturbio! Qué verga esta verga ¿O qué quisiste ser Goku? Ala, voy relaj Oye, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El último gol Pues no! No, 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 no Oye, yo tengo que ir ¿Por qué eres Goku? Háganme unas preguntas a ver Se me gusta Hijo de... Ok Yes Tengan envidias perros Ya 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 no veo Tenga celoso Ah? Celoso 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 No 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 ¿En serio te vas a ir gay? me dijo arre, pero después dijeron dos veces dos pero no, ya dale en dúos competitivos xd espérate que cae una huevada gay, si ya tienes tiktok, sígueme ahora ya se unía el gay lo, 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 lo sacase que si lo había sacado al gay, al gay de ahorita no no, entonces fue al gay ponle en dúos competitivos hijo ya casi, me faltan como 50 personas para llegar a las 2000 seguidores xd al gay 78 personas qué 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 Bueno Pues si, ya está bien Ok, no, espérate, espérate Hay que partirle nada más Estos gays No sé, yo no me voy Estoy apagando el calor Espera que el malito me envía algo Mañana igual no estamos todos Deseo, ¿quién está? Dale Dale en privado No ¿Tú ilimitado? ¿Eh? ¿Tú ilimitado? ¿Oye? Espérate ¿Qué tal? ¿Qué huevo? Ah, estamos hablando en inglés Ajá, estamos hablando en inglés O sea, eso es más sintético No, no, no No, no Porque va a ser un video de mí Pero no sé por qué Me van a ir un trozo Un chap de David Ah, hay un guapitón Me ha guaysta Y aseguró Bye chegá Háblalo ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡Pendeee! Trouble metodo, ¿no? Espérame Está prendida, papá Puta ¡No, mames! ¡Oye! Si ven esta calidad es porque hace el celular ¡Pero! ¡Pero! ¡Petel, aquí! ¡Petel, no me estés chingando! ¡Espera, espera, espera! ¡Más, más! ¡Es una broma! 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 ¿Por qué haces toda la cosa? ¡Papá, él me hizo una broma! ¡Qué le chiste, pues! ¡Apagué el disfraz, no! ¡Oye! ¡Parece, ya! ¡Parece, ya! ¡Parece! 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 No puedo verlo, no puedo verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.